¡Buenas noches! Los payasos Pura Santa de Tepito también tenemos huevos y queremos revancha y queremos otras luchas extremas, callejeras, lo que quieran, porque aquí, papi, nosotros de Tepito no nos sabemos rajar, cabrón. Pues, ¿qué te digo? Ya lo dijo mi hermano. Les demostramos, Rayman, Gallo, Macabre, que también los payasos Pura Santa se rifan y dejan todo arriba del ring. Así que, ¿qué les puedo decir? Nosotros vamos empezando, pero mira, toda la gente ya conoce a estos tres más locos del barrio. Los tres más locos, los tres más locos. La experiencia en la tercia se topó con Rayman, le topó del tú al tú, le dejó las marcas a usted también. ¿Qué buscará? Tal vez una revancha, un mano a mano. Como quiera el profe Ratman. Aquí está el payaso Pura Santa, están mis chavos, para Macabro, para Gallo, para quien sea de Guadalajara, de cualquier estado, cabrón. Estamos puestos para rompernos la madre. Esto es lucha, cabrones. Nosotros nos rompemos la madre por la afición, cabrones. Les damos lo mejor para ustedes, cabrón. De Tepito para Guadalajara vinieron a demostrar y dejar en alto que también en Tepito hace aire. Claro que sí, papi. En Tepito también hacemos lucha y somos recios. Y aquí en Tepito, en Guadalajara, en cualquier lado, todos quieren ser payasos. ¡Guasa!